Alta Gracia de Orituco Ay, tus calles las vamos a conservar Alta Gracia de Orituco, hoy es tu día En este día te quiero felicitar Tus ríos, tus plazas y tus calles Ay, tus calles las vamos a conservar Yo no puedo, pueblito, vivir la vida así Siempre pensando cuando estoy lejos de ti Yo no puedo, pueblito, vivir la vida así Siempre pensando cuando estoy lejos de ti Yo no puedo, pueblito, vivir la vida así Siempre pensando cuando estoy lejos de ti Yo no puedo, pueblito, vivir la vida así Siempre pensando cuando estoy lejos de ti ¡Gracias! 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 Yo no puedo, pueblo, vivir la vida así Siempre pensando cuando estoy lejos de ti